Me piquearon Shen en contra. Interesante. Voy a un mana flow, me lo da. Mana flow, listo. Huerto. Este matchup es un poquito medio de farmear, no más. O sea, lo puedo llegar a matar si se equivoca, pero no creo que se mate el tipo, ¿no? Puedes irlo chunkeando, jugando lentito, esperando mis cooldowns. Me parece una buena opción. Ah, ahorita tengo un taunt de este tipo. Ok. Voy a sacarle el 2, así que voy a respetar, no más. Me puede llegar a dejar low. Voy a poner dive algo. Veo como el trade aquí. Obvio, es obvio que me va a buscar el taunt de ahí, 100%, es obvio. Es lo que hay, Shen es un campeón fuerte de los primeros niveles. Hay que recordar que Gragas no es un super champion early. O sea, mientras no le coma el taunt no hay mucho peligro, la verdad. Al principio Shen la verdad que pega un montón si te mete el taunt. Lo otro que es importante es no usar mi W en la W de él. Si me tapa ese daño es muy feo. Si tuviera un poquito más de madera lo mate igual. De hecho eso es con level 5 antes. No sé. Se ve en ángulo. Está pingando al Shaco. Bueno, mala suerte. Es lo que hay, tengo que vaquear no más. Lo que podría haber hecho diferente es vaquear un poco antes no más. Vaquear a level 3, 4 por mi gota rápido y listo. Si, evitar el tema del manual bounce. Pero pensé que mi viejo me iba a matchear el Gankai. Decargar el Mana Flow. Estoy viendo un poquito de Shen de XP, pero es un Shen. Es medio irrelevante la verdad. No es un matchup particularmente peligroso. O sea, lo más importante en matchups así es literalmente no matarme. Porque Shen es un bicho que fuera de juego te desnobalea muy feo si te llegas a morir. Un bicho molesto. Es que más que nada no matarme y farmear decente y está muy chill. ¿Listo? Oh. 4-6, cuidado. Ok, no sé. El Shaco... El Shaco tiene que pedir unas disculpas igual, hermano. ¿Quieres que te diga? Se re pasó eso. Encima, Shen te siente pey que era todo chunqueado. Aquí le saco dos placas. Quiero cadenarme con eso. Mira, por ejemplo ahí me tapo la W y si fijan me quita la W directamente. Cuando no le hago daño y de paso pierdo el básico potenciado. Un Grast, no sirve. Nice. Ya tengo dos pozones aún, recuerden. Aquí la verdad podría caminar a mil. El Yona se mató, creo. Tres, vamos. Tres, vamos. Tres... ¿Qué está pasando? Ayuda Se murió mi Ares Y ahora quiero ya en ese menos lo que Se pego el Leone Se tiene ulti aún creo No, no lo veo alter ahí Tengo de R en 10 también Ay El viejo le erro el stun Hijo de puta Ah, te pego lleno aquí Nada bueno, R en 2 La verdad quiero pushar esto como pueda y vaciar Tengo muchísimo valor en base Tengo mi seraph completo ya No me interesa mucho traerlo ni nada Tiro el cannon Chau, ahí me voy Tengo seraph, unas botitas Vamos a radianarla Puede ser que mi viejo Vio que la Camila ultió al que era el de verdad Y este tipo ultió al clon Y se murió por eso Mamá Ah, por lo menos se la lleva la De ganas, supongo Pero lo que quede Qué molesto que me tape el básico igual Es muy molesto eso Es muy molesto Vale, aquí que mal tamás le puedo pegar a la torre Claro Lo que nos quedamos de paso Si lo baito al town se muere 100% igual Ah, está en coma Ah, está en coma Toco la torre Si la jugo un poco mal ahí Creo que la podía llegar a matar honestamente Si la jugaba mejor Versión No estoy aquí yo Yo le doy Yo le doy Yo le doy Honestamente al Johnny le gano Permita parar un bush o algo No es probable Ahí lo ha hecho así ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? No tiene nada, ¿no? No tiene nada, ¿no? Hacemos un qué Hacemos tiempo nomás Lo matamos Listo Cerca la torre Está mi Camille muriendo Se muere, creo A ver si aguanto un toque y llego No Cerca un pingo Y contra Tanks Es más o menos lo que dice Como que juegas más que nada A no morirte Porque Gragas es un campeón Que es notoriamente malo Contra bichos que stackean MR Así que mientras menos Les aceleres la build Mejor Tipo, si me llega a morir Soledad contra el Shen Y llega con Mercs Tipo, minuto 4 Como que ya perdi el juego Por lo menos es mi línea No, obviamente Eh Mira, el Jhonny es muy malo Igual, yo siento Un clan Quizás Puedo buscar al Chaco Es regalable Smulder Bien Vale, bueno, hay chicos Good play Ok, termino la play en top Mi equipo tira mi Con el Geralt y ya puedo tira el top Aquí con mi demolish Listo Honestamente creo que lo llevo a este Si lo juego bien Nooo te puedo caer man Cuidado mi Diego se re paso tambien Este es Mulder ahi tambien Oh el de re Ups A ver no hay pero Me pasa un poquito Quiero mirar el 14 aqui Tengo flash La verdad que podria caminar a mi de aqui Voy a adiviar Oh a servadron tambien me sirve Quiero pelear algo En estos angulos que estas tan fuerte La verdad que lo mejor es como forzar al equipo rival A caminar a hacer alguno objetivo y hacerlos pelear Como aqui por ejemplo Oh El no pega nada Tengo mis heras ademas Ah mori what the fuck Toda la gana la gana Que me mato al Ignite Ah el Ignite con la antorcha me mato Claro yo decia que me esta quemando Claro me pego como Tipo el yaco me pego todo Igual nos comimos un poquito El fear del yaco ahi Lo tiré la E me comí la caja igual Igual es lo que queriamos tío Peleamos y ganamos la fight dentro de todo Y hacemos a Varane y visto Ya esta El el real si El el real se re murio Ah es pelearlo parece Te peor llena aqui parece No se porque te peor llena a mi en vez de Todavia pero bueno Pero idealmente siempre quieres jugar para tier 2 Porque te permite mas o menos acelerar el mapa bastante Adelantar visión Igual necesito que mi equipo camine bajo Osea chicos Que seria por favor Me guardo el demolish para la siguiente torre La gana no esta asi que cuidado Tenemos que recuperar mid tambien Realmente ya abrimos dos tier 2 Asi que estamos re bien Soy dos legras que es del top enemigo Osea esta partida esta media cerrada Asi que no entiamos Torre free Supongo que eso es el clone Ah no no era De verdad Aquí ve La leona Ahí me saco el smolder de encima Porque si tipo Se queda sola la leona No reciba daño No? Mato mi Mi viejo parece Si Lo que Tenemos un clone Uh me mato No se porque esta mi camine support En top a todo esto Recibiendo una wave En vez de juntarse No quiero planear Pero Osea que hace esta aca Como medio Medio extraño La verdad Pero bueno La verdad ese dragón Me da un poco wild Honestamente No se Siento que deberíamos Aceder top Y ya Abrir todos los ingis Y listo Porque el dragón No nos da nada A este punto Porque tienen que pensar Que vamos a hacer este Después son 5 minutos más Para el siguiente dragón Para la soul Ahí ya son 31 minutos De juego Es mucho tiempo Osea Yo creo que vamos a endear En menos que eso Dios forzaron a pelear en mi La verdad que me voy a tirar top Ole Deja en coma Muerto Busco un flash a la smolder Quizás Oh Me quedo Mara mía Ole Nada más Que que sea Está bien Mucha de nada Vale Ojo que tienen smolder Recuerden Tienen que irte con eso Ahí Ahora aquí Ok Bueno GG Osea No salí 20 cera Pero la verdad Joder Mi matcha Pero bien Es una partida Decente Para explicar conceptos Creo Todo bien No salí 20 cera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.